El Euterio Flores, 42 años, El Pájaro del Pájaro. Me dedico a la agricultura, a la siembra de zapallo, maíz, melón y sandía. Joannice Amaniego, soy secretaria de la Junta Comunal El Pájaro. Contamos con dos escuelas. Anteriormente se les hacía muy difícil a los niños viajar a la escuela porque la situación de la calle estaba muy mala. Como antes, teníamos problemas que los compradores no quieren llegar hasta acá, por las calles malas. Ahora, últimamente, además hay que pegarle un telefonazo y ya están llegando. Y para sacar la mercancía también ya tenemos una mejor calle. Me siento muy contenta por este logro que nos han dado de tener esta carretera durante tantos años lo necesitábamos. Todo está cambiando. Gracias a Dios y al presidente Juan Carlos Varela. Bueno, todo el mundo está muy contento por esto que está. Aquí no es nada más para el agricultor. Aquí está la ganadería, está todo el mundo que trabaja en Chistrés. Yo creo y confío en mí, Panamá.